La playa de Copacabana, en Río de Janeiro, amaneció con cruces negras y globos como un mensaje que busca rendir homenaje a las 100.000 víctimas que ha dejado el coronavirus en Brasil. Este acto también se realiza para protestar contra las medidas y políticas del presidente Jair Bolsonaro frente a la pandemia, debido al escepticismo con el que ha manejado la enfermedad. Brasil es el segundo país del mundo más afectado. Reportó en el último día 1.079 muertes y 50.230 casos nuevos. De manera pacífica, la manifestación se sintetizó en un cartel de cuatro metros de largo que fue plantado en las cruces con la frase 100.000 ¿Por qué somos el segundo país en número de muertos? En medio de la desescalada gradual que se adelanta en Río de Janeiro por la pandemia, centenares de curiosos acompañaron la jornada que se ubicó frente al emblemático Hotel Copacabana Palace, una joya arquitectónica de la ciudad, fundado en 1923 e incluido en la lista del patrimonio histórico y artístico de la nacionalidad brasileña.